En el momento, en el sitio equivocado, tu soltera bonita y yo casado. Ironía, de la vida, que para jugar el destino no es lo vivo. En el momento, en el sitio equivocado, tu soltera bonita y yo casado. Yo quisiera devolver el tiempo, para encontrarte de nuevo para mí. Y hacerte reír, vente a cantar, nunca llorar, no van a hablar porque seríamos felices. Yo quisiera devolver el tiempo, para encontrarte de nuevo para mí. Y hacerte reír, vente a cantar, nunca llorar, no van a hablar porque seríamos felices. La banda está borracha. Cada día en mi casa hay lucecitas que van creciendo, son mi esperanza. ¿Cómo harías para marcharme sin tener ningún motivo que les digo? No me pidas hacer lo que no puedo, te propongo, mujer, que todo sea un misterio. ¿Cómo harías para marcharme sin tener ningún motivo que les digo? No me pidas hacer lo que no puedo, te propongo, mujer, que todo sea un misterio. Y hacerte reír, vente a cantar, nunca llorar, nunca llorar, no van a hablar porque seríamos felices. Yo quisiera devolver el tiempo, para encontrarme de nuevo para mí. Y hacerte reír, vente a cantar, nunca llorar, no van a hablar porque seríamos felices.